Huracán Recinto Nueva Guinea continúa con la formación de profesionales que contribuyen con el desarrollo de la educación superior en la costa caribe nicaragüense con identidad de los pueblos. En esta ocasión ha graduado 11 estudiantes de ingeniería en zootecnia y 4 de ingeniería agroforestal mediante la realización de examen de grado. Y para nosotros esto es un día de estos importantes porque estamos logrando la culminación de estudios de nuestro estudiantado, concretizar nuestra filosofía institucional al poder graduar a estudiantes de diferentes carreras y con este examen de grado que sabemos que va a ser con calificaciones positivas vamos a lograr graduar de esta área de ciencia, tecnología y medio ambiente a 15 estudiantes más. Es bien importante para nosotros como universidad, pues como decía anteriormente, graduar a nuestros estudiantes es nuestra filosofía, darle a la región nuevos graduados con capacidades y habilidades más destrezas y en el sentido también de humanistas. Creemos que estos estudiantes también están optando a su titulación y a este examen de grado para seguir laborando en el campo de la zootecnia y de la agroforestería para también desarrollar la región. Consideramos que la universidad sigue cumpliendo con la misión y visión de la universidad en el sentido que estamos formando los nuevos talentos humanos para la región y para nuestro municipio. Creo que eso es un logro de impacto dado que la universidad cumple con las expectativas de los jóvenes, porque siempre están prefiriendo a Huracán como su universidad que le garantiza una educación de calidad. El evento académico es una forma de culminación de estudios de las ingenierías luego de haber cumplido dos años de egresado sin presentar protocolo. Los nuevos profesionales tienen la oportunidad de incorporarse al mundo laboral con una visión de liderazgo orientado al bienestar de la sociedad, con la calidad y calidez humana que impregna esta casa del conocimiento. Le doy gracias a la universidad por darme las herramientas necesarias que tenía que tener para haber llegado hasta donde, a los maestros, por los conocimientos dados. Esta carrera me ha dado la oportunidad de estar en un ambiente laboral donde básicamente solo pensamos que pueden estar hombres y no es así, porque también las mujeres somos capaces de entrar a un mundo laboral donde yo lo pongo en práctica porque trabajo de eso. Y ahora tener estos conocimientos que nos han dado me ha hecho más sabia, por decirlo así, ponerlo en práctica. Siempre me gustó lo que es la agricultura, los recursos naturales y hasta la fecha de hoy me siento feliz y orgulloso de la Universidad Huracán por el apoyo, el examen de grado, ya que a mí se me hacía difícil. Realizar una tesis por el trabajo y la herramienta que me ha proporcionado es tener eficiencia en la vida laboral porque ya he trabajado en el campo profesional y Universidad Huracán pues te prepara en todos los campos. De esta manera Huracán continúa formando hombres y mujeres profesionales que aportan al desarrollo de la región, comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos en el país y en la viayala con carreras pertinentes. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.